¿Por qué te engañan las parejas que has tenido o quizás acaba de pasar por una situación así? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son esos motivos que llevan a una persona a hacerte esto y que terminas sufriendo tú? Antes de empezar con el vídeo de hoy, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube donde vas a encontrar muchos vídeos parecidos relacionados con la temática de las relaciones, el amor y las relaciones de pareja y activa la campanita de notificaciones porque así de esa manera, si no te encuentras conmigo en directo, te avisaré cada día que suba un vídeo. Y ahora vamos con el vídeo de hoy que sé que a muchos de vosotros les va a ayudar. ¿Por qué terminan engañándote las parejas que has tenido? Recuerda tu esencia, recupera tu inocencia, actúa como un niño, ama, ríe, brinda cariño Súbete a tu nube, déjate llevar, porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen Hola soñadores, espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en positivo, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida en eso que queréis tener en vuestra vida y que sobre todo os estéis amando de cada día más porque ahí está la clave de todo ahí está la clave de que seas más feliz, de que no tengas que necesitar de nadie y que sepas seleccionar lo que de verdad te mereces Muchos de vosotros me lo preguntáis, pero ¿por qué? ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿por qué terminan engañándome en las relaciones que tengo? Si soy buena persona, ¿por qué me sucede? Y os entiendo, os entiendo perfectamente porque estuve durante muchos años actuando de una manera que al final la que terminaba sufriendo era yo Antes de empezar a decirte cuáles son estas claves, estas razones por las que te puede estar pasando esto pues quiero que sepas algo, quiero decirte algo, no tienes que estar culpándote, no te culpes Siempre cuando empiezas a sufrir, la primera persona a la que culpa es a ti ¿Pero cómo me ha podido pasar esto? ¿Te sientes mal porque tú amas a esa persona? Y empiezas a culparte ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? No lo entiendas lo que te está pasando porque lo has repetido más veces Entonces, no te culpes, tú en ese momento lo hiciste de la mejor manera que tú sabías Porque quizás te falta amor propio y ahí está una de las claves Y por otra parte, la persona que engaña, la persona que no es fiel a su pareja, que no respeta a su pareja Esa persona no ama, esa persona no ama a su pareja Porque si tú estás con alguien al lado a la que ama, tienes que tenerle respeto Tienes que tener unos valores Entonces, si esa persona te ha sido infiel, si esa persona te ha engañado, esa persona no te ama No le importa Entonces, empezando por ahí, porque no te tienes que sentir culpable Y porque tú en ese momento y en esa relación lo has hecho lo mejor que sabías Porque quizás no sepa hacerlo de otra manera Yo te voy a enumerar aquí tres causas principales Tres causas principales por las que tú puedes estar repitiendo el mismo patrón en tus relaciones Y porque estás sufriendo en tus relaciones La primera de ellas es que no te estás valorando Y esto os lo digo yo, que pasé por aquí varias veces Si tú eras una persona que tiene la autoestima baja Tú eras una persona que eres muy crítica contigo mismo, contigo misma Eras una persona que no ha aprendido a amarse Entonces, cuando llegas a una relación Pues vas a entregar mucho más de lo que tú te estás entregando a ti Esto lo que hace es que atraiga a tu vida personas Que tienen como una antena parabólica Y van detectando cuál es esa persona, cuál es su próxima víctima Porque atraen a personas que no se saben valorar Las personas que le son infieles a sus parejas Suelen atraer a personas que no se saben valorar Personas que no han aprendido a amarse Entonces, si tú eres una persona que siempre estás dándolo todo a los demás Siempre te estás entregando a los demás demasiado Y te estás dejando a ti en cierta manera de lado Porque no sabes amarte Eso lo que hace es que emitas ahí fuera Como una necesidad de que necesitas a alguien en tu vida Para sentir ese amor que no te estás dando Entonces, esta es una de las razones por las que tú estás perdiendo ese magnetismo Eso que hace es que se genere esa atracción en la pareja Por eso, la otra persona cuando lleva un tiempo contigo Y ve que tú le estás entregando más de lo que te da a ti Empieza a perder el interés y empieza a mirar para los lados Esto no justifica, como te he dicho al principio del directo Que esa persona tenga que actuar así contigo Porque si esa persona tuviese valores Pues si no te ama Directamente te lo diría Te diría, no siento lo mismo por ti Y he decidido marcharme No tienes por qué engañar a la persona que tienes al lado Porque piensa si a ti te lo hicieran Tenemos que ponernos en los pies de la otra persona En los zapatos de la otra persona Porque, mira, esto tiene un karma Y si la otra persona está siendo consciente De lo que le está haciendo a la persona que tiene al lado Y si esa persona no es capaz de pedirle perdón A la persona que tiene al lado Eso tiene un karma Y lo que tú hagas de bueno o malo Viene de vuelta a ti Entonces, una de las primeras causas Que tú puedes trabajar en esto Es que aprendas a valorarte La segunda causa Es que está muy pendiente Está siendo demasiado Le estás prestando demasiada atención a tu pareja Te están convirtiendo ya casi a punto De ser un detective de tu pareja ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se convierten las personas en detectives de las parejas? También pasé por ahí Así que os entiendo Pues porque como ya vienes de relaciones anteriores Lo estás pasando mal Lo has pasado mal Y entonces como que no te fías Y quieres vigilar a tu pareja Para que no te vuelva a suceder lo mismo Esto lo que hace es que La otra persona te vuelva a hacer lo mismo Porque cuando uno quiere encontrar algo Al final lo encuentra Y aquí está la tercera clave Tus propios miedos El miedo a que suceda algo malo A que la otra persona te engañe Es lo que hace que la otra persona Al final te engañe Por lo mismo Porque tú has repetido eso en otras relaciones Entonces tú ya estás alerta Tú ya no te puedes fiar Por eso es tan importante Que antes de empezar una nueva relación Tú hayas caminado durante un tiempo en soledad Que tú hayas aprendido A amarte A sanar A no necesitar Y a no culparte Y no machacarte Por supuesto que De buenas a primeras Tú no puedes perdonar A una persona que te ha hecho daño No Pero Cuando tú aprendes Que con esa persona Que ha pasado por tu vida La vida lo que ha tratado De enseñarte Esa gran lesión Esa gran lesión De que abras los ojos De una vez Si lo has repetido más veces La vida quiere que abras los ojos Y si todavía Tú no te estás valorando Te presenta una persona Que no te ama Ni te respeta Como tú te mereces Para que de una vez por todas Te centres en ti Y no vale esto De que me decís Bueno como estaba mal La vida me presentó A otra persona Y esa persona hizo Que se me olvidara Se me olvidara Lo que estaba sufriendo En mi relación anterior No No sirve lo de Un clavo saca A otro clavo ¿Por qué no sirve Lo de un clavo saca A otro clavo? Porque como tú no has Sanado Como tú no has aprendido Pues la vida vuelve A reflejarte Con otra persona O con la misma persona La misma situación Entonces Entra en esa relación Como tú no sabes valorarte Termina La otra persona Por no valorarte Como tú Tienes miedo De que te suceda lo mismo Comienza A vigilar A tu pareja A prestarle demasiada atención A estar todo el día Pendiente de tu pareja Esto es lo que hace Que de cada vez sea Menos magnético Que haya menos atracción Entre vosotros Y al final Termina sucediendo Pues tus peores temores Entonces No te culpes a ti Esto tiene solución Pero tienes que empezar A trabajar En estas tres En estas tres claves Que te estoy dando En estas tres causas Que están ocasionando Que tú sigas repitiendo Lo mismo En tus relaciones Tienes que ser capaz De caminar en soledad El tiempo Que haga falta Lo que haga falta Para que tú Seas feliz Sin tener que necesitar En el momento En el momento En que tú digas Yo ya me quiero Yo ya no necesito A nadie Yo ya he sanado Ahora veo Que con la otra persona Que pasó por mi vida Lo único que venía A mostrarme Era la falta de amor Que yo me tenía A mí misma A mí mismo Entonces Una vez que aprendes La lesión Y estás bien Y has sanado Las relaciones anteriores Y ya no miras A tus parejas Con esa ira Con ese resentimiento Sino que has podido Perdonar Y ahora estás bien Tú solo Tú sola Ahí sí es el momento De poder empezar Una nueva relación Y no volver a repetir Lo mismo Y os digo algo Vosotros No tenéis que empezar Una relación Cuando aumentáis La seguridad Y la confianza En vosotros mismos No tenéis que empezar Una relación Ay si me pasará esto Ay si me pasará lo otro Porque una vez que vosotros Ganáis la seguridad En vosotros mismos Tenéis esa confianza En vosotros Y sabéis lo que valéis Entonces os da igual Si la otra persona Termina por engañarte Entonces la que pierde Es la otra persona ¿Por qué? Porque ahora tú sabes Lo que vale Y entonces Si la otra persona Termina por engañarte Esa persona Si lo hace conscientemente Y no hay arrepentimiento Esa persona Va a tener un karma Así que Tú no te preocupes Porque tú lo estás haciendo Lo mejor que sabes Lo que queremos aquí Es que aprendas De ese comportamiento Que te ha llevado A sufrir en tus relaciones Y que no vuelvas A cometer Los mismos errores Porque si yo sufrí En mis relaciones Es porque Continuamente Estaba actuando De la misma manera Cuando tú actúas De la misma manera Es porque todavía Tú no has aprendido La lesión Porque tú todavía No has aprendido A valorarte Porque tú piensas Que necesitas A alguien a tu lado Para amarte Y para valorarte Y para sentir Esa protección Entonces todavía No lo has aprendido Y la vida Te lo refleja Así que Esto Lo más importante De todo Es que tiene Solución Que no se trata De vengarte Que no se trata De echarle la culpa A las demás personas Que no se trata De decir Pero cómo pude ser Tan tonto Cómo pude ser Tan tonta No lo supiste hacer De otra manera Pero ahora Está en tus manos Ahora es tu responsabilidad De poder hacerlo De otra manera Y poder sanar Esa herida Y poder aumentar Ese amor propio Ese amor propio Y esa seguridad Que es la que te va a hacer Traer a tu vida Unas personas diferentes Que te puedan amar Como te mereces Que te puedan respetar Como tú ya lo estás haciendo Además que cuando Aumente este amor por ti Tú te vas a dar cuenta De las personas Que te mereces Y de las personas Que te tienes que alejar Tú ya lo estás viendo Entonces Cuando ves algo Que no te encaja Y que se parece A relaciones anteriores Lo vas a frenar Y te vas a salir de ahí No te vas a conformar Con menos De lo que te mereces Hola por aquí Por Facebook Cristina también Por aquí Os saludo a todos Los que estáis Conectados por Instagram No sé si ha habido Interrupciones en el directo Al principio Por Instagram Pero espero que no Espero que no Que lo hayáis podido Todo escuchar De todas formas Ya sabéis que me descargo Los directos Tanto en Instagram Como en Facebook Como en Youtube Para que me podáis Dejar comentarios Para que me podáis Seguir preguntando Y yo contestar A vuestras dudas Y vuestras preocupaciones Porque sé lo que duele Esta situación Yo no puedo decir Que os hagáis los fuertes Cuando alguien Pues os traiciona O engaña O es infiel No Porque tenéis que liberar Esas emociones Porque se sufre mucho Cuando tú amas a una persona Y ves que esa persona Te termina siendo infiel Entonces No te puedo decir Que no llores Porque sí que tienes que llorar Sí que tienes que liberar Toda esa ira Todas esas emociones Y una vez ahí Pues ya empezar a analizar Qué es lo que te ha llevado A comportarte de esa manera Quizá Quizá Es muy probable Que cuando tú te enamoras Te pasara Como a mí me pasaba antes Pues que te dejas A ti de lado Cuando tú te dejas de lado Por temor a perder A la persona que tienes Al lado Precisamente Empiezas a perderla Porque Te estás Dejando tu dignidad A un lado Te estás entregando Demasiado Y tú tienes que mantener Tu amor propio Esa dignidad La tienes que mantener Intacta Porque A medida que tú aumentes El amor por ti Pues eso va a ser Proporciona Al amor Y al trato Que te dé La persona que tienes Al lado Todo es un reflejo De como nosotros Nos estamos tratando A cada momento Hola Desi Por aquí por Facebook También Cristina Yo tenía un ex Que como había tenido Cuerno En varias ocasiones A mí me vigilaba Claro Eso es lo que digo Y se inventaba cosas Y vi que era un problema suyo Claro Y cuando ves que tiene un problema Esa persona Necesita sanar Esa persona Tú no le puedes solucionar Ese problema Tiene que sanarlo Por sí mismo Entonces Cuando tú sanas eso Es cuando tú estás preparado Para entrar En una nueva relación Pero si tú Quieres entrar en una relación Porque piensas Que un clavo Saca otro clavo ¿Qué es lo que sucede con esto? Que os sucede a muchos de vosotros Porque repetís La misma historia La misma historia Porque no habéis tenido tiempo De sanar De aprender a amarse De valorarse Y por supuesto Todos los que me escribís No echarse la culpa No echarse la culpa De lo que os ha sucedido No tenéis que Ni culpar a la pareja Ni culpar a vosotros mismos Ni machacaros En ese momento Lo hicisteis Os repito Lo mejor que sabíais Porque todavía No habíais aprendido a amarse Pero ahora tenéis La gran oportunidad De sí hacerlo Entonces La persona primero La persona Que le es infiel A su pareja Pues esa persona No tiene valores Esa persona Tiene muy pocos valores Porque si tú amas A una persona No le haces eso Entonces Si esa persona además Está acostumbrada A hacerlo Con todas sus parejas Esa persona Aparte que no tiene Nada de valores Pues esa persona Está fatal por dentro Porque las personas Que hacen daño De esa manera Y conscientemente Son personas Que no están bien En su interior Y que como no están bien Dañan también A las personas Que se van encontrando Y como digo Estas personas Que están acostumbradas A hacer esto Pues tienen como Esas antenas parabólicas Y entonces Van atrayendo A personas Que son pues Que tienen muy baja La autoestima Personas que Son muy inseguras Pues personas Que pueden manejar Muy fácilmente Que pueden engañar Muy fácilmente Por eso es tan importante Y por eso sigo cada día Para que vosotros Cada uno de vosotros Seáis hombre o mujer Aprendáis a amarse Como os merecéis Porque así Podréis Detectar A ese tipo de personas Que os pueden engañar Porque Se sabe Porque se siente Además que tu corazón Te avisa Por aquí os leo también Ofelia Hola buen día Necesito sanar Y se puede sanar Se puede sanar Cuando uno dice Que va a hacer Todo lo que Lo que haga falta Para hacerlo Pero para eso Esto requiere Un trabajo constante Esto no sucede De la noche a la mañana Siempre os lo digo Yo he estado Durante años sanando Porque tenía Porque tenía mucho Que sanar Y porque Esta falta de seguridad Esta falta de amor propio No viene ahí Y no nace de la nada No Esto viene de unas heridas Que se llevan arrastrando Desde el pasado Y que quizás Que si en tu pasado Pues la relación Entre tus padres No fue buena O te faltó Alguna de las figuras O quizás Desde muy joven Pues ya he estado Sufriendo en tus relaciones Eso es lo que te hace Es que se forme Una personalidad Insegura Que sea una persona Que necesite siempre La protección De tu pareja Sentirte amado Por tu pareja Porque tú solo No sabes hacerlo Entonces Esto hay que aprender A hacerlo Como a todo Se requiere hábito Y los hábitos Se incorporan pues Con esa constancia Todos los días Haciendo un poquito Hasta que ya Aprende a amarte A valorarte A no tener miedo Porque ¿Cómo vas a tener miedo Si ya sabes Lo que vale Si una persona Se va de tu vida Pues que se vaya Que se vaya Ella se lo pierde Si tú eres una persona Que está aumentando Su valor Que está aprendiéndose A amar de cada día más Y que aún así Llega una persona Y te traiciona Te engaña Te miente Ella es la que Se lo está perdiendo Porque eso tiene un karma Tú sigue tu camino No le deses el mal a nadie Y deja Que el karma De esa persona Se encargue Porque todo el mundo Como siempre os digo Va a recibir lo que da Lo he comprobado Lo he comprobado Por mis propios ojos Que cuando alguien Ha actuado mal Y después no ha pedido Perdón Se le devuelve Lo mismo que ha hecho Siempre Tarde o temprano Siempre sucede Ay se me ha ido El comentario Por aquí Ángeles Se me ha ido El comentario Yo estoy mejor Me estoy sanando La verdad Es duro Pero es genial Por supuesto Que es duro Al principio Por supuesto Que ninguno De nosotros Quiere enterarse De esto De que la persona Que ama Porque si sufres Porque la ama De la persona Que ama Pues te ha engañado Te ha sido infiel Esto es doloroso Quien te diga Que no Que no tienes Que llorar Que esto no duele Si duele Sufres muchísimo Pero cuando llega Ese momento Es cuando tú Tienes la gran oportunidad Tienes la oportunidad De tu vida De aprender a amarte Como te mereces Y que ya no vuelva A pasarte lo mismo Pero es tu decisión Y es tu responsabilidad No te machacas No te eches la culpa La vida Pues te ha agitado De esa manera Se te ha presentado Una persona Que te ha reflejado Pues como tú Estabas por dentro Pero ahora está En tus manos Que esto No vuelva a suceder Y en el caso De que te vuelva A suceder Que ni siquiera Te afecte Porque esa persona Va a recibir Lo que ha dado Porque ahora Tú sabes lo que vale Y no vas a estar Arrastrándote Briseida Es verdad Personas que engañan Y no tienen principios No tienen valores Dañan y no valoran Lo que tienen Entonces Si tú estás con una persona No hagas a los demás Lo que no quieras Que te hagan a ti Si tú estás con una persona Y tú ya no la quieres O no sientes por esa persona Díselo Pero no le hagas daño Hay que tener unos valores Por eso digo Que todo esto Tiene un karma Si tú estás con alguien Y la engañas Tú no amas a esa persona Y si no amas a esa persona Tampoco te estás amando A ti mismo Porque todo Lo que nosotros damos Viene de vuelta Ya sea bueno O malo El amor que tú puedes dar Es lo que tú vas a recibir El trato que tú estás dando Es lo que tú vas a recibir Entonces ¿Qué estás tú dando? Esto es que Es tan sencillo Como así Como lo estoy diciendo Este es Que te digo No ha superado eso Y se va a casar Me parece una locura Porque eso no se quita solo No se quita solo Pero claro Es otra persona Y entonces Tiene que solucionar Su propio problema Por él mismo ¿Cómo pueden vivir felices Sin culpa Los infieles? Porque son personas Que están mal por dentro En el próximo libro Que voy a lanzar Muy pronto Muy pronto Explico muchos tipos De personalidad De De En las relaciones ¿No? De muchos tipos de personas Que te pueden encontrar En las relaciones La mayoría De De las relaciones Tóxicas Esto viene De un pasado De una herida Y de personas Que no están bien Con ellas mismas Personas que intentan Camuflar sus propias Inseguridades Haciéndole daño A las demás personas Entonces Estaros atentos Porque el próximo libro Que voy a lanzar Le va a ayudar A muchas personas Primero Si están en una relación De pareja Y segundo Si están solas Pues para que Tomen nota Hombres y mujeres De lo que Es una relación Sana Y de las señales De alarma De los síntomas Que te indican Que esa relación Pues no es sana Y que te tienes que alejar Entonces ya mismo Lo lanzaré Porque está súper Súper interesante Y todo esto Lo he hecho pues Con mi experiencia De vida Que yo he sufrido Mucho en mis relaciones Y que una de las Principales causas Como ya os he mencionado Aquí las tres causas Una de las principales Fue la falta De amor propio Lo poco Que yo me valoraba Y que esto hace Cuando tú te valoras Tan poco Que tengas miedo Y que empieces A compararte Y que cuando conoces A alguien Como no te sientes Merecedor De una relación O de ese amor Empiezas a tener miedo De que esa persona Te termine engañando Cuando empieza Y nace ese miedo En ti Directamente Por la idea de atracción Sucede Tus peores temores Por eso es tan importante Que se eleve Ese amor Y esa seguridad En ti Porque como repito Cuando se eleve Esa seguridad En vosotros mismos Os va a dar Exactamente igual Quien venga Quien se quede Y quien salga De vuestra vida Porque vosotros Vais a estar ahí Vuestra felicidad No va a depender De lo que hagan Los demás Vais a estar seguros De vosotros mismos Y se quedará con vosotros La persona que de verdad Merecéis Hola Joana Hola Mari Que bien María Que ganas de leerlo Pero además estoy disfrutando Muchísimo con este libro Que estoy a punto Ya de terminar Porque sé que va a ayudar A muchas personas Y no solamente En sus relaciones Sino en todas las áreas De su vida Porque cuando mejoran Tus relaciones Tienen más salud Tienen más energía Y también mejora Pues tu economía Mejora todo en tu vida Cuando tienes Unas relaciones sanas Briseida Al principio Es difícil Duele desprenderse De esas personas Pero cuando entiendes Que esa persona No va a cambiar Que solo Te tiene a ti Y quererte Pues ya va pasando todo Por supuesto Al principio No entiendes nada Al principio Muchas veces Culpa a la otra persona Después viene La culpa hacia ti ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Por qué no me di cuenta antes? Y aquí es donde yo siempre Os digo Que no os tenéis que culpar Que pasó así Porque tenía que pasar En ese momento Porque estabais Cegados Por el enamoramiento Por el amor Y que esa venda Se tenía que quitar De los ojos Entonces La vida os presenta A una persona Que hace de malo O mala de la película Y que de una vez por todas Os abres los ojos Y decís Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Entonces Vosotros tenéis en vuestras manos Esta responsabilidad De cambiar la situación Y cambia la situación Cuando tú decides Que tú vas a cambiar Y que vas a hacer Todo lo posible Para aumentar ese valor Para acabar con esos miedos Y para no prestar Tanta atención A la otra persona Porque La atención Que se presta Cuando es excesiva Cuando das demasiado Eso termina también Asfixiando a la otra persona Que aquí se confunden También Muchas parejas El amor No es dar No es dar demasiado No es dar en cantidad Sino el amor Es dar en calidad ¿Qué clase de amor Estás dando? Yo no quiero Que me ames mucho Pero yo quiero Que me ames bien Entonces Se centra en la calidad De ese amor Porque si son infieles Y te dejan Funcionar Con esta A ver Porque si te son infieles Y te dejan Funcionar con esta otra No te he entendido ahí A ver por aquí Ofelia Yo siento que Eso es lo que me pasa a mí Con mi pasado De niña Claro Por eso es tan importante Es que es tan importante Sanar la relación Con nuestra niña interior Sanar ese pasado Esa infancia Esa adolescencia Porque De ahí nace todo De ahí nacen las inseguridades Los temores Yo arrastraba Esas heridas También de la infancia Por eso Os puedo ayudar A través de mis libros Porque vuestra historia Y la mía Es muy parecida Flor del Loto La María Saludos desde Costa Rica Estoy en proceso De divorcio Te agradezco Todo lo que me ha ayudado Dices lo que necesito escuchar Me alegro muchísimo Y lo vas a lograr Lo vas a lograr Vas a salir de esa situación Vas a salir reforzada Y ahora tienes la gran oportunidad De aprender a amarte Como te mereces Vanessa Fuyo ahora mismo Estoy en una situación Complicada Después de 14 años Ha vuelto a trabajar De Alemania Con una relación De dos semanas Ahora dice Que está arrepentido No sé Yo estoy destrozada Tiene que pasar tiempo No puedes perdonar Tan fácilmente Por supuesto que hay personas Y sobre todo esto Le sucede más a los hombres Que son más visuales Que no son tan emocionales Como somos las mujeres Que se fijan más De esa pasión Del momento Y que luego ven Que ahí no hay nada más Nada más que atracción física Pero no puedes perdonar Ahí de la nada Porque eso Lo que va a hacer Es perjudicar Tu relación Si tú no has sanado Entonces tienes que dejarte Pasar tiempo Ver si esa persona De verdad Está arrepentida Ver que tú has sanado Y que has podido Perdonar a esa persona Y dejarle a la vida Que te diga Si puedes volver Con esa persona O si la vida Tiene algo mejor Para ti Pero no No perdones Tan seguido Porque te va a hacer Daño tú De verdad Que uno Puede atraer Que tu pareja Sea infiel No Simplemente Cuando uno No aprende a amarse Cuando uno No sabe valorarse Cuando uno Entrega demasiado Cuando uno Da todo Quitándolo Quitándote de ti Cuando tú Te dejas de lado Cuando tú Empiezas a anularte Como persona Estás perdiendo Tu valor Estás perdiendo Tu dignidad Estás perdiendo Ese amor propio Y eso es lo que hace Que muchas veces En la vida Te presenta esas situaciones En las que tú dices Pero ¿Y esto por qué? Porque tienes que abrir los ojos Porque esa relación Se estaba desequilibrando Dice Desequilibrando Y cuando hay un desequilibrio En la relación Entonces Tiene que volver Eso a estar en armonía Y si tú eras Una de las personas Que dan demasiado Y te estás dejando A ti de lado Tienes que empezar Por ti A amarte tú Primero Así que Espero Espero que Os haya ayudado A todas las personas Que os habéis incorporado Después al directo Ya sabéis que Lo dejo descargado Que podéis seguir Preguntándome Os resumo Os digo brevemente Las tres causas Que pueden estar Originando Ocasionando Que en tus parejas Pues la persona Que tienes al lado Pues te engañe Te sea infiel Y termine sufriendo Y las tres primeras Causas Y las principales Son La falta De amor propio Te valoran Muy poco Estás prestando Demasiada Atención A tu pareja Y te llegas a convertir Hasta en detectives De tu pareja Y la tercera causa Es Tu miedo Tu miedo A que te vuelva A pasar lo mismo Y la desconfianza Que tú tienes Porque todavía No has sanado Las relaciones anteriores Así que Espero que esto Lo tengáis muy en cuenta Y para todas esas personas Que queráis empezar A amarse como merecéis Y a sanar Todas esas heridas Tengo cinco libros Que os van a ayudar muchísimo Que son estos cinco Antes de que salga El sexto libro Que va a ser muy pronto Espero que sea Muy muy pronto Que os va a ayudar También mucho Pero para llegar Al sexto libro Tenéis que pasar Por este proceso Que este proceso Es interno De vosotros mismos Que tenéis que hacer Para sanar Para no volver a repetir Lo mismo en las relaciones También tenéis Mi curso Que está por aquí Mi curso Aprende a amarte Y atrae a la persona De tus sueños Tenéis mi libreta De sueños Tenéis todo esto En mi página web mariatorremoros.com ¿Por qué? Porque quiero ayudaros Quiero que acabéis Con ese sufrimiento Ese sufrimiento Tan grande Que tuve yo también Durante tantos años Que cuando tú sufres En el amor Parece que es que No hay mayor dolor En el mundo Que sufrir por amor Todas las personas Que lo están pasando Mar por amor Me podrán dar la razón Porque sé Cómo se siente Pero lo mejor De todo esto Es que tiene solución Y que la solución No está afuera Sino que está dentro De cada uno de nosotros Y que lo vais a lograr Todas las personas Que quieran salir de ahí Van a salir de ahí Lo van a conseguir Van a vivir la vida Que se merecen La relación Que se merecen Y todo va a empezar Por mejorar La relación Que os tenéis Con vosotros mismos Recordad Como siempre os digo Que os merecéis lo mejor No os conforméis Con menos Y que los sueños Por supuesto Que se cumplen Para todas las personas Que nunca se rinden Que tengáis una feliz tarde Que tengáis un feliz día Nos vemos en los siguientes vídeos Y en los siguientes directos Lo amo mucho Porque los sueños Se cumplen Los sueños Se cumplen Los sueños